Hola amigos de YouTube, yo soy Arisa Alguerre y les vengo con un video de información de Gatcha Life. Después de mucho tiempo, esperábamos que llegara una actualización de Gatcha Life o que saliera Gatcha Life 2 o Gatcha Club. Pues aquí tenemos una actualización de Gatcha Life. Aquí les menciono algunas de las actualizaciones. Primero tenemos las poses. Se nota como si no hubiera pasado nada de nada, pero en realidad sí hay nuevas poses, solo que lo pusieron en lugares aleatorios. Luego tenemos los ojos. Aquí sí se puede notar diferencia desde la página 3, ya que se encuentran unos ojos kawaii, aunque para mí no es kawaii, uno de estilo frisk, otro de estilo chara, etc. Se preguntarán, ¿dónde se fueron los otros 3 estilos de ojos? La respuesta es que se fueron a la última página. Como locos. En las bocas no hay casi nada, solo que en la página 10, algunas de las bocas con movimiento dejaron de tener movimiento. Y en la fase Acessory, añadieron otro tipo de herida, barro o como quieran decirles, ya que en el mundo de Gatcha Life, las heridas pueden ser todo. Ahora vamos con la ropa. No hay muchas cosas, pero hay parte de la ropa inferior que le añadieron cambios. Lumine seguro lo hizo, porque hay mucha gente que hacen videos de mayores de edad y lo ponen con ropa muy raras a las chicas. Cuando digo rara, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Otro paso con la ropa. Parece que Lumine le puso el cambio a los colores. No se puede poner los colores piel, melocotón o color marrón pastel. Esto es para evitar lo antes ya contado. No sé nada más de la actualización. Busqué en todos lados y no vi nada más diferente. También parece que habrá una nueva actualización pronto para poner poses para dormir y cosas así. Ahora, hablar de Gatcha Life 2. Parece que han añadido cosas desde la última vez que hablé de ello. Hay un nuevo modo en Gatcha Life 2. El modo online. Eso es. Por si estás cansado del modo estudio, podrás experimentar y charlar con otras personas. También añadieron más ropa. Hubieron concursos de Ox, o bueno, de Avatars. Incluso hicieron un gameplay de Gatcha Life 2 que muchas personas han creído que era real. También la creadora Lumine ha confirmado los personajes en Gatcha Club. Y bueno amigos, eso fue todo. Suscríbanse, denle un gran like, comenten y adiós.